Fue entonces cuando supe que había nacido a ti, que ya nada tendría sentido sin ti, que sólo con el favor de una mirada yo podría construir todo un búcaro de rosas, que de golpe desaparecía tanto polvo acumulado en los labios, me besaste discreta y quedamente una de esas noches en las que el amor se te hace grande y ya tengo desde entonces el corazón vestido de festejo. Música 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 La gestión de Belenistas Sanlúcar. Evidentemente, cuando se habla de Belenes, se habla de Belenes en Sanlúcar de Barrameda, se habla de identidad cultural. Y evidentemente, las tradiciones, no solamente hay que conservarlas, sino que hay que fomentarlas. Y ellos, desde el pasado mes de septiembre, de una o de otra forma, han estado fomentando el Belenismo en nuestra ciudad. Cuando el Belenismo, evidentemente, va asociado a cultura, eso es de agradecer. Y después, la enhorabuena. La enhorabuena desde los más pequeños hasta los más mayores, hasta las asociaciones, hasta los colectivos, hasta incluso las empresas, que han adornado sus escaparates con motivo benenístico y, evidentemente, navideño. Y enhorabuena también porque en este concurso, tanto en el concurso literario como en el concurso de dibujo, se ha fomentado la creatividad y se ha fomentado algo muy importante. Sanlúcar cuenta con cantera, cuenta con niños que van a fomentar y van a seguir la tradición benenística de nuestra ciudad. Y eso es para agradecerlos y, por supuesto, para estar de enhorabuena. Muchas gracias a la Asociación de Belenistas. Enhorabuena a todos los participantes y feliz Navidad a todos los presentes. Pues vamos a hacer entregar el primer premio de Artísticos Particulares, Rafael Martínez Gómez. Asociación de Belenistas. Pueblecitos de Austria. Y voy a contar una anécdota, no sé si lo sabréis. En 1914 estábamos en plena guerra mundial, en la primera. Y estaban peleando alemanes contra los ingleses. En Noche de 24 todavía era guerra. Pero pararon para celebrar la Navidad. Y cantaron Noche de Paz. Es un poco, me gustaría recalcar la importancia que tiene la música en todos los ámbitos. Capaz de reconciliar a dos bandos que se estaban matando. El arreglo que vamos a cantar es de Ricardo Rodríguez. Espero que lo escuchen. Noche de Paz. Noche de Paz. ¡Gracias por ver el video! 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 de la votación de la siguiente forma. Votos emitidos, 1.114. Votos a favor de don Francisco Galán García, 569. Votos a favor de don Rafael Gálvez González, 507. Votos blancos, 8. Votos nulos, 30. Por favor, por tío. Con lo cual, don Francisco Galán es proclamado hermano mayor electo de esta corporación. Para regir los destinos de la misma los próximos cuatro años. A partir del cabildo de toma de posesión, tal y como lo dictan las normas de Diosesana. Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión siendo, no he puesto ni la obra, del día arriba indicado y de todo lo cual yo, Raquel Pérez González, como secretaria de esta hermandad en funciones, doy fe y certifico. Muchas gracias. Ángel Pérez Yermón, ¿cómo se ha desarrollado toda la tarde de elecciones en la hermandad? Bastante movida, nunca ha habido, siempre ha habido gente, siempre ha sido bastante corta. Realmente la diferencia es poca, pero realmente hay un hermano mayor que ha tenido más votos, ¿verdad? Sí, normal, no. Hasta es rellida, está muy empatada la cosa, pero no, estos ambos dos trabajarán por la hermandad. Son cosas que hablaron antes de las elecciones, que van a ir incluidas en contra de la candidatura. Después trabajaremos todos por la hermandad, que es lo que nos interesa. ¿Han venido menos hermanos a votar que hace cuatro años? No, no creas, yo no me acuerdo, pero también fueron mil y algo, mil y pico. Bueno, pues ya tenéis fecha, me imagino que ahora con Paco Galán te sentará para buscar fecha para la toma de posición. Ahora el camino es mandarlo a Jerez, que Jerez confirme el hermano mayor y luego tenemos un tiempo para constituir el cabildo de toma de posición. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la capilla a darle gracias a la Virgen. Muy bien, pues pasamos a la capilla, pero a ver si es posible ahora, pues ver, vamos a pasar nosotros dentro, un momentito, a ver si somos capaces de ver el rostro desde la reja del hermano mayor que va a tomar posesión en breves fechas, don Francisco Galán. Estamos viéndolo ahí, ahí podemos, pues ahora tendremos oportunidad de hablar con él, bueno, de saber de primera mano qué está pensando en estos momentos, cuando ha obtenido el respaldo más numeroso de los hermanos de esta hermandad del Rocío, de nuestra ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Pues a ver si es posible. Paco, a ver si se nos acerca por aquí y podemos saber a esta hora de la noche. Bueno, vamos a la capilla, vamos a dar la vuelta, vamos a entrar a la capilla porque seguramente van todos a la capilla y vamos para allá. Bueno, pues estamos ya en el interior de nuestra capilla, de nuestra casa de hermandad, en donde preside la Santísima Virgen del Rocío. Estamos viendo a los dos candidatos y en estos momentos el director espiritual de nuevo toma la palabra para, me imagino, dar las gracias a la Santísima Virgen del Rocío porque todo ha transcurrido con total normalidad. En torno a los mil ciento y pico de hermanos y, como digo, bueno, pues estamos viendo imágenes de los dos candidatos y en nuestra cámara, Rafael Galvez González y Francisco Galán. También han tenido hoy el respaldo de más de mil hermanos de esta hermandad del Rocío. Luego hablaremos con ellos y, por supuesto, lo más inmediato, donde luego se nos queda esta iglesia pequeña para celebrar este acto, como hace cuatro años. Estábamos aquí también cuando salía elegida Pepi Pérez, hermana mayor del Rocío. Vamos a escuchar. También dirige esta votación. La elección del hermano mayor ha sido decisión de los hermanos, evidentemente, pero también tiene que ver a la iglesia. Los cristianos creemos que cuando elegimos a alguien, como el hermano mayor en este caso, está detrás de Dios. Y, en nuestro caso, está detrás de la iglesia, el pastor Jefe de Vito, que es el que nos empuja a querer que yo, uno u otro, son los mejores para llevar la verdad como Dios. Vamos diciendo ello. Que nunca nos desampare la boca de Padoma y nuestras vidas. Que siga ayudando a Pago, que siga ayudando a Rafael, que nos siga ayudando a todos nosotros como éremotos. Dios te salve, Reino y Madre, que siga ayudando a la iglesia. Buena nosotros, que esos dos hombros y ser por Dios. Y de fe de este cielo, muéranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, que lentísima, oh, que adosa, oh, dulce siempre, oh, que hermana día. Ruega con nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea un fin de alcanza y gozar las promesas del Señor Jesucristo. ¡Viva la vida de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la vida de Rocío! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito de Vito! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Viva la Mad Bueno, yo solamente dar las gracias a todos los hermanos que me han apoyado y me han votado. Deciros que yo quiero ser un hermano mayor para todos los rocieros y todos los hermanos y que aquí estoy yo para todo lo que haga falta y lo sea por nuestra hermandad. Bueno, buenas noches. En primer lugar, felicitar al hermano mayor de mi hermandad de Rocío y solamente decir de dar las gracias a toda Sanlúcar entera porque creo que no ha sido un ejemplo. No ha habido ningún problema, no ha habido ningún inconveniente, nos hemos llevado y los hermanos, Sanlúcar ha votado y ha decidido que sea un hermano de la hermandad, mi amigo Paco y mi hermano mayor. De aquí, mi más insola enhorabuena. Palabras y abrazos de los dos candidatos, de los dos hermanos, en esta noche donde de nuevo Rafael Galvé viene a ponerse a trabajar también en el seno de nuestra hermandad del Rocío de Sanlúcar. Bueno, pues ahí está. A ver si ahora Paco nos atiende un momentito, a ver si es posible que entremos un instante y que nosotros, pues rápidamente, atiende a Chipiona y le echamos un momentito para acá. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bueno, en este momento muy emocionado, pero bien, bien. Habías pensado antes de que se celebraran las elecciones, ¿cuál sería tu estado de ánimo como el que ahora mismo tiene? ¿Cómo llegaste a pensar esto, lo que estás viviendo ahora? Bueno, yo me he presentado precisamente para salir, no cabe duda, ¿no? Pero bueno, había la posibilidad de que saliese Rafael. En este caso los hermanos han decidido que sea yo, pero aquí estoy yo para lo que los hermanos quieran y la hermandad quiera. ¿Se ha marcado algún proyecto de ahora en adelante? Bueno, los proyectos que yo puse en mi carta de proyecto, lo mismo que hacer hermandad, llenar la hermandad de gente y que esté siempre como está ahora llena. Y bueno, lo demás ya lo he ido diciendo en las cartas que he ido mandando. Queda ahora ahí con el director espiritual, con la actual Junta de Gobierno, ir buscando ya fechas, primero mandar los papeles a la delegación diocesana de Jerez, ir buscando ya fechas para la toma de posición, ¿no? Sí, eso ya hablaré yo con la hermana mayor y bueno, ya acordaremos a ver cuándo ya puede ser la toma de posición. Vamos, ya es una cosa que ya ella es la que debe de decidir. Son las doce y media de la noche. ¿Cómo ha sido tu día, Paco Galán, hoy, 18 de diciembre, desde que amaneció hasta esta hora de la noche? Cuando amanecí, amanecí bastante tranquilo, bastante bien, pensando de que esto podía salir bien sin ningún tipo de problema. Pero bueno, ahora últimamente los nervios han podido un poco conmigo y estoy un poco emocionado, pero esperemos que todo vaya marchando bien como hasta ahora. Me imagino que es un cargo de mucha responsabilidad porque se representa a muchos saluqueños, ¿no? Hombre, una hermandad como esta, con la cantidad de hermanos que tiene y los años que tiene esta hermandad, la antigüedad que tiene, pues la verdad que es una responsabilidad bastante grande. Intentaremos de llevarlo lo mejor que podamos. ¿En quién has pensado en el momento que estabais dentro de la casa de hermandad, el momento que se ha hecho el recuento y eras ya, tú sabías de primera mano que eras el futuro hermano mayor? ¿En quién has pensado? Pues te lo voy a decir, Javier, muy sinceramente. En mis padres y en mis sogros. ¿Eran rocieros toda la vida? Toda la vida. Yo creo que... No, me quiero emocionarte, pero... Sí. Iba por ello, ¿no? Iba por ello. Con mis padres y mi sogro, que era también un gran rociero. Y lo quería mucho. Muchas gracias, Paco, y felicidades. A ti, gracias, Javier. Bueno, con nosotros a ver si es posible aprovechar también a Rafael Galve. A ver si nos lo pueden acercar. Y desde luego, bueno, pues, mira para acá Rafael Galve. Es posible. Es una noche emocionante, desde luego. Y muy emotiva porque hay muchas familias que, lo decía Paco Galán, que sus familias, sus padres y sus suegros han sido rocieros de siempre. Manolo Robato, buenas noches. Buenas noches. Otra noche electoral en nuestra hermandad del Rostillo. Desde luego, muy disputada, por cierto. Sí, bueno, yo creo que cualquiera de los dos podrían haber sido un gran hermano mayor. Y yo me quedo de esta noche con el sentido de hermandad que ha habido en esta noche. Yo me quedo de esta noche con una escena que he visto hace un rato antes de que se supiera quién era, antes de acabar las elecciones. Y iba por la calle Anza y he visto que venían a los dos candidatos, hablando, que venían de tomarse una copa. De tomarse una copa. Y le he dicho a los dos que chapó. Eso es lo que hay que hacer. Y como ha dicho el padre, gana a la Virgen. Y además la diferencia de voto, cualquiera de los dos, podían haber sido y podían haber sido un gran hermano mayor cualquiera de los dos. O sea, que me dio enhorabuena a Paco por ganar y a Garbe por saber, no perder porque no ha perdido, pero por saber tomárselo como se lo debe tomar un hermano de una hermandad. Muchas gracias, Manolo. Nos acercamos también a Chipiona, que Chipiona y Sanlúcar, siempre lo decimos, no nos cansamos, pero Antonio ha querido estar esta noche donde buena parte de la hermandad del Rostillo de Sanlúcar ha venido a depositar su voto. ¿Cómo lo ha vivido? Pues yo, hombre, he felicitado a los dos. Porque la verdad que yo veía la hermandad muy dividida y se lo he dicho a los dos que tienen que luchar los dos por esta... Que no estaban unidas últimamente esta hermandad y Sanlúcar tiene un nombre a nivel de hermandad del Rostillo que pesa mucho. Javier. Y entonces él ha dicho que para mí ha sido una satisfacción. Lo mismo, hombre. Ha salido uno, tenía que salir, pero que Rafael, como hermano de aquí, se tiene que sentir también orgulloso porque ha habido, me paga, ha sido 60 votos de diferencia. Y eso, la verdad, que en mil votos que ha habido, pues eso no tiene mucho que yo imagino. Yo he visto una fotografía antes de yo tomándose una copa y para mí fue un halago cuando yo he visto eso. A ver si termina una vez en la discordia que hay. Que aquí no es hermandad ni Pepi, ni Eusebio, ni Paco, ni Rafael. Aquí hay una hermandad que lleva un nombre que es Sanlúcar de Barrameda. Y es por la que tienen que velar. Que aquí no es, ya te lo he dicho, ninguno de los cuatro que te he mentado son dueños de la hermandad. Y te lo dice un hermano que lleva ya treinta y tantos años al cargo de ese cargo. Ajín que yo he felicitado a los dos, para mí, 60 votos, a donde había, pues esto no, vamos, se tienen que llevar halagados. Él, Rafael y Paco, que la hermandad, ellos lo que representan es esto. A esta gente, a este público que ha esperado esa solución que ha habido esta noche. Ha tocado Paco, bueno, pero que yo, este tiene que sentir orgulloso también. Muchas gracias, Antonio. Te lo juro. No sé si hace cuatro años, hace cuatro años precisamente, a ver si nos acercamos un poquito, pasaste de nuevo por esta pura noche como esta, donde también no llegaste a obtener el apoyo mayoritario de los hermanos. Y creo que es momento de que Rafael siga integrado aún más si cabe en el cena de nuestra hermandad, porque es un hombre que conoce la idiosincrasia, cómo somos, cómo deberíamos de ser, cómo es la importancia que tiene la hermandad, porque eso lo conoces. Cuando te has sentido un año, hace cuatro años, una noche más derrotado, ¿qué piensas? Hombre, derrotado no. Derrotado en el aspecto de que... Derrotado me refiero a no habiendo tenido mayoritariamente el respaldo. Hombre, yo le tengo que dar las gracias a todas las personas que me han confiado desde hace cuatro años, y estos años, porque tampoco ha sido una diferencia muy grande, ¿no? Se ha intentado con toda la elección... ¿La diferencia de que ahora era mayor que era hace cuatro años o no era la misma? Es prácticamente la misma, porque ha votado menos gente. Ha habido prácticamente doscientos y pico de votos menos. Entonces la diferencia prácticamente es la misma. Pero es lo mismo. La hermandad es la que tiene que continuar. Como rociero sigo siendo hermano de la hermandad. Intentaré estar en todo lo que la hermandad pida y todo lo que la hermandad haga como hermano de la hermandad, no como con represalia ni con nada. Hacia fin, yo quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado, y en general, estas elecciones se han demostrado de que el pueblo de Sanlúcar ha sido prácticamente el que ha venido a votar, y ellos son los que han decidido quién es el que va a llevar la rienda de esta hermandad. Le ha tocado a Paco y le deseo la mejor de la suerte, y que aquí, cuando quiera, puede contar con un hermano más para echar una manita. Dice que ahora, Raúl, que hay una estampa inédita de los dos candidatos hablando por nuestra céntrica calle Anche, incluso tomándose una copa como buenos hermanos, ¿no? Sí, porque a cuarto de hora, antes de entrar en el escrutinio, ya estábamos aquí bregando con todo lo que había, que había una participación muy grande, y decidimos de tomar una copita juntos. Sin ningún problema, la hermandad es la que tiene que seguir, y la hermandad sigue, y aquí estamos para lo que haga falta. Es lo que destacaba, Javier, del juego limpio que ha habido, ¿no? Que muchas veces a lo mejor no se habla de eso en unas elecciones, ¿no? Sí, la verdad que sí, no ha tenido nada que ver con la de hace cuatro años. Sí, el que viviera la de hace cuatro años hubo otros trajes y manejes, otra serie de historias, pero vamos, este año ha sucedido así, no había ningún problema, ni en la calle, ni había enfrentamientos, ni había nada, por lo tanto, ha sido una lección de cómo se comportan los rocilleros y de hermanos, y uno tenía que salir, habíamos dos, y ha salido él, por lo tanto, deseo lo mejor. Rafael Galvez, si Paco Galán te llama para formar parte, para seguir trabajando en la hermandad del Rocío, ¿lo aceptarás? Hombre, claro, yo estoy aquí para lo que la hermandad quiera, yo no estoy aquí para desunir ni nada, la hermandad o el hermano mayor quiere contar con algunos aspectos míos, pues le diré que aquí tiene la mano, eso no es indudable. ¿Te vas a reunir con todo tu amplio equipo, que desde luego se la vi currado y bastante bien, por cierto? Sí, hombre, nos reuniremos, hablaremos, continuaremos y seguiremos siendo rocieros y seguiremos viniendo a la hermandad y seguiremos haciendo vida de hermandad y apoyando todo lo que haga falta, porque esto no es un enfrentamiento, si te toca a ti yo me quito, sino hay dos hermanos que se han presentado, lo han elegido los hermanos y por lo tanto aquí no hay ninguna otra historia. Vale, muchísimas gracias. Venga, ustedes. Ahora toca descansar, ¿no? Hombre, fíjate tú, en las navidades no veas cómo va a venir. Le preguntaba ya a Paco Galán. Aquí la preparación era para todo lo que venía ahora de navidades y ya me parece que el trabajo lo tiene, la pelota está en el tejado de él. Le preguntaba ya a Paco Galán, desde que amaneció hoy 18 de diciembre hasta esta hora de la noche, ¿cómo ha sido el día, Rafael? Pues el día ha sido ya, yo creo que los nervios se soltaron ayer, ya hoy era la decisión, lo que esperábamos es que llegara la hora, que se abrieran los sobres de los votos de los hermanos y viéramos resultados, nada más. Yo tengo que decir que hay una cantidad de vídeos realmente bien hechos, con muchísimo cariño, y allí habéis recopilado unos documentos increíbles preparados en torno a tu campaña. Sí, hombre, claro, porque había una forma, sabemos que es la única forma de llegar, digamos prácticamente, y hemos aprovechado también todos los medios modernos, antiguamente de boca en boca, hemos intentado aprovechar Facebook, vídeos y toda la campaña para llegar al máximo de personas posibles. Bueno, pues nosotros nos quedamos ya, a ver si es posible, a Pepi Pérez, ya para ir preparando un poco lo que va a ser el relevo, el relevo que vamos a vivir en la hermandad, porque decíamos que el relevo es una parte que se está cuidando, y que se va a cuidar y que se va a preparar el relevo de Pepi Pérez con Paco Galán, sin ningún tipo de incidente, ¿no?, para nada, en todo el día. Uy, qué va, para nada, para nada. Yo que he estado ahí dentro y hemos estado en una buena armonía, no ha habido problemas con la gente, bueno, ha habido personas que no habían correído el censo, y algunas, muy poquitas, muy poquitas, la verdad que incidencia con el tema del censo y temas de listado, ninguno, y con la gente para nada, y dentro muy bien, hemos respirado muy bien, se ha hecho todo según ellos han querido también, dentro del protocolo que había que seguir, hemos estado contando con ellos, ellos han estado entrando, viendo lo que había, saliendo, y sin problemas, y hemos terminado igualmente. Pepi, ¿con qué te quedan estos cuatro años de mandato? Yo con todo, yo con todo. ¿No hay nada malo? No hay nada malo, ¿no? Sí lo hay, pero bueno, es que si nos ponemos... Hombre, por supuesto, lo malo hay que olvidarlo, lo bueno hay que recordarlo para que te entre ganas de reír, te hizo un reír y decir, mira qué bonito es lo que vivís. Lo pasado, pasado está, malo. Hay que preparar el relevo. Ahora el relevo, pero mira, yo lo único que voy a pedirle es al candidato, ¿cómo se dice? Al electo, que me deje disfrutar los reyes, que me deje disfrutar los reyes, que yo quiero disfrutarlo. Entonces, bueno, todos sabrán la mañana o el lunes si Dios quiere, y bueno, habrá que prepararlo, claro que sí, encantada de la vida. Ahora entre tú y yo, ¿vas a echar de menos a nuestra hermandad? Bastante, pero yo vivo ahí al lado, yo voy a seguir igual. Va a venir igual. Hombre, lo que pasa es que no voy a coger esas escaleras que dice que me las bebía, esos escalones que los de con los ojos cerrados, pero es igual, lo mismo, yo voy a estar en mi hermandad, voy a estar con mi gente y voy a vivir el rocío de una manera que hace ya 12 años que no lo vivía. Relajado, tranquila, con mi familia, que quiera o no quiera, esto es una responsabilidad muy grande, y lo mismo Rafael, me parecía que era muy digno de ser hermano mayor, igual que Paco. Y que lo vivan, que lo vivan, a lo mejor ahora me dan más valor del que tengo. Que está feo que yo lo diga, claro, pero a lo mejor ahora dice, pues hay que ver lo que ha llevado para adelante. Así que, que vivirlo de otra manera. Adelante tú que posiblemente el relevo será a partir del 6 de enero, a que tú puedas reinar la noche del 5. Hombre, es que el rey Bartasá, el encargo que tengo del rey Bartasá, es muy importante ya para mí, y ahora ya lo quiero disfrutar bien, porque gracias a la orden, gracias a todos estos amigos, y a los reyes, y a todos, y a Estrella, y a todos, que me están ayudando, que me están supliendo muchas cosas, porque ellos saben el compromiso que yo tengo con mi hermandad, y esto está antes, entre comillas, claro. Pero, me ha dejado, me ha quitado muchas horas, que ahora pues voy a intentar, que en un espacio libre para mí, para vivirlo, y para sentirme yo feliz, y eso, y el encargo de Bartasá, del rey Bartasá, pues hacerlo muy honradamente. Pepi, descarta que el relevo sea encima de la carroza, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Hombre, también pasa que si lo hiciéramos en los 15 días, pues sería el 2 de enero, tampoco es fecha, porque estamos, ahora, yo creo que ahora nos toca descansar un poquito, lo mismo Paco, lo mismo Rafael, que lo mismo nosotros, yo como hermana mayor y nuestra junta, pues descansar un poco, relajarnos ya, y ya todo lo que venga, pues sobre la marcha. ¿Pensaste alguna vez, hace precisamente cuatro años, que cuando dejase el cargo, ibas a ocupar el trono del rey Bartasá? Pues nada, pues nada del mundo, pues nada del mundo, para nada. No lo creía. Yo, mira, el otro día, paso una anécdota muy buena, en la escena de los reyes magos. Yo estaba resfriada desde el viernes, después el sábado amanecí con un dolor de garganta, estaba malísimo, tuve que hablar fuerte aquí porque teníamos la zambomba, cuando yo llegué al sitio 2 de la escena, perdí la voz, perdí la voz, y me decían, oye, pero, ¿qué no puede? Es que no puedo, los nervios se me metieron en el estómago, la garganta no tenía capaz de decir nada, nada. Cuando llegó el momento de decir el discurso, que hablamos todos, ¿no? Pues yo encima era la última, como Bartasá el último, pues no se me escuchó, lo único que puedo decirle gracias y nada, ya está, y gracias ya está. Cuando yo, bueno, no tenía un discurso muy grande, yo lo único que quería decirle a la orden y a mi delegación de fiestas y a mi ayuntamiento, darle las gracias porque se habían acordado de mí, y si entre las cualidades que tenía que tener un rey Bartasá estaba la de ser buena gente, pues con eso ya yo me sentía la mujer más feliz del mundo, así que imagínate alucinando con eso. Muchas gracias, Pepi, por habernos dado tantos momentos de felicidad en cuatro años, de tantas, de haberle acercado. ¿Sabes una anécdota que ha pasado? A ver. Mira, había un, hemos estado abriendo los obres, claro, y me ha tocado a mí abrir uno y que decía, yo quiero hermana mayor a Pepi Pérez Domínguez. Bueno, el tiempo lo dirá, si volverá o no volverá. Verdad que sí. Lo he dicho, muchísimas gracias por los años, por el servicio prestado a la hermandad, y por la satisfacción que ha dado esta casa, que es nuestra Costa Noroeste, porque hemos sido capaces entre la hermandad y la tele de llevarle el rocío a todos los hogares de San Lucas. Eso ha sido lo más importante, lo más importante. Felicidades, muchas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, nosotros ponemos el punto de final con alguien que ha seguido pieza fundamental también de este rocío de esta casa de Costa Noroeste, a Pepi Pérez, y desde luego nos queda vivir una etapa nueva en la hermandad del rocío de San Lucas, una etapa nueva que va a estar al frente Paco Galán. Estaremos pendientes de ese relevo, a esa toma de posición del futuro hermano mayor de la hermandad del rocío de San Lucas de Barrameda, que ya tiene nombre y apellido, Francisco Galán. Gracias. 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 el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo diga los fieles del Señor, es eterna su misericordia. ¡Aleluya! Que este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su... Lo primero fue practicar la misericordia. Y es un año muy a propósito, este que hemos comenzado año jubilar de la misericordia, para volver a los orígenes y a las raíces de lo que fueron nuestras hermandades. En nuestra hermandad, a la que hoy nos toca, nosotros tenemos que ir dando vino de esperanza a la gente que nos la tiene emborrachando nuestro mundo de esperanza. Señor hermano mayor, hermandad de la inspiración San López de la Granada, y corroborada con la autoridad del esferentismo y del esferentismo, con la autoridad del esferentismo. Señor hermano mayor, hermandad de la hermandad del santísimo Cristo de la inspiración, María Santísima de la esperanza coronada, Santa Ángela de la Cruz, declaro mi fe católica y mi comunión con el Papa Francisco, con mi obispo, don José Mazuelos, y con toda la Santa Iglesia Católica. Y juro desempeñar con la mayor entrega y fidelidad mi cargo de hermano mayor de la misma, y cumplir y hacer cumplir sus estatutos, para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y estos santos evangelios. Mayordomo, don Carmero Rodríguez Cala. Mayordomo, don Carmero Rodríguez Cala. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro, así Dios me guarde y sus santos evangelios. Secretario, don León Inés, Molero Prieto. Señor, don Carmero. Yo, León Inés, Molero Prieto, juro desempeñar fielmente el cargo para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y sus santos evangelios. Gracias. 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 Teniente, hermano mayor, don Miguel Sargoza Fernández. Yo, Miguel Sargoza Fernández, juro desempeñar fielmente el cargo para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y sus santos evangelios. Tresorero, don José Manuel Gutiérrez Rodríguez. Yo, José Manuel Gutiérrez Rodríguez, juro desempeñar fielmente el cargo para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y sus santos evangelios. Gracias. Buscar aduntos de tesorería, don José Manuel Gutiérrez Rodríguez. Yo, José Manuel Gutiérrez Rodríguez, juro desempeñar fielmente el cargo para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Así lo confieso, lo creo, lo prometo y lo juro, así Dios me ayude a asumir santo evangelio. Gracias. Buscar aduntos de tesorería, don Juan Manuel Gutiérrez Rodríguez. Yo, Juan Manuel Gutiérrez Rodríguez, juro desempeñar fielmente el cargo para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y sus santos evangelios. Buscar aduntos de tesorería, don Luis Gutiérrez Rodríguez. Yo, Juan Manuel Gutiérrez Rodríguez, juro desempeñar fielmente el cargo para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro. Así Dios me ayude y sus santos evangelios. Buscar aduntos de tesorería, don Luis Gutiérrez Rodríguez, juro desempeñar fielmente el cargo para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Y así lo confieso y lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y sus santos evangelios. Buscar aduntos de tesorería, juro desempeñar fielmente el cargo para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Así lo confieso y lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y sus santos evangelios. Buscar aduntos de tesorería, juro desempeñar fielmente el cargo para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Así lo confieso y lo creo y lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y sus asuntos santos en el evangelio. Para los jóvenes, don Luis Gutiérrez Rodríguez, juro desempeñar fielmente el cargo para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Así lo confieso y lo creo y lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y sus santos evangelios. Buscar aduntos de caridad, don Antonio Rodríguez Martínez. Yo, Antonio Rodríguez Martínez, juro desempeñar fielmente el cargo para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Así lo confieso, lo creo y lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y sus santos evangelios. Buscar aduntos de caridad, don Luis Gutiérrez Rodríguez Martínez, juro desempeñar fielmente el cargo para mayor gloria de Dios y bien de los hermanos. Así lo confieso y lo creo, lo prometo y lo juro, así Dios me ayude y sus santos evangelios. Los miembros de la autosidad se ponen de pie para hacer el paramento. Sobre todo mi mujer candelaria por su bienhacer hace mi persona. A mis hijos y hermanos por aguantarme, tía malucho que ha habido. Y a mi padre por haber hecho de mí lo que hoy soy. Creo que soy un buen cristiano. Gracias. También quiero dar las gracias a nuestro párroco, don Antonio Jesús, pues es el artífice de haber unido grupos diferentes en esta gran feligresía, como hermandades catequistas, grupos de limpieza, cáritas, tesorería, hermanos de las ayes, cimentarías, etc. Creando así una gran familia llamada San Nicolás. A ese grupo joven, por haber dado la alegría y risa a la hermandad en estos cuatro años. Gracias. Seguir así. No quisiera olvidarme de este gran grupo de verdaderos hermanos que me han acompañado en este navegar durante cuatro maravillosos años. En esta nuestra Junta de Gobierno, que es el Cristo de la Esperación y nuestra Señora de la Esperanza Coronada, a los que le pido que me sigan dando fuerza estos cuatro años más para seguir trabajando por mi hermandad. Y tan solo decido que si en estos cuatro años me he equivocado con alguien, de todo corazón pido disculpas públicamente. Gracias a todos por vuestra asistencia y buena noche. Lo cual esta asociación, se llama asociación La Molía, todos los años a un hermano de esta hermandad, pues le hace gratificar de la insignia o la molía de plata. Y este año ha recaído en nuestro hermano, don Juan Luis Gutiérrez Añudo. Unas palmas, por favor. Estimado Juan Luis, la Junta Directiva ha tenido bien adoptar la decisión de formar unánime de ofrecer el séptimo homenaje que celebra cada año la Asociación Cofral de la Molía en su persona por los méritos contraídos durante tantos años al servicio de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperación María Santísima de la Esperanza Coronada y Santa Ángela de la Cruz. Como capatada del paso de María Santísima... ¿Qué? Vámonos. ¿Dale, salón? Santísima Virgen de la Esperanza. Para esta Junta Directiva sería un honor que aceptara esta humilde pero sincera distinción que le sería impuesta durante un acto que se celebraría a Dios mediante el próximo día 7 de abril de 2016. ¿Tiene que decir si lo acepta o no lo acepta? No hay problema que acepta. El Padre del Hijo y del Espíritu Santo hemos celebrado hoy que la Virgen viene preñada de esperanza por eso la esperanza se celebra a casi al final en la recta final de las vientos en la novena al Niño Jesús, estamos en plena novena. Pues, María, la preñada de esperanza dio a luz a la esperanza en Belén. Por eso vamos a bendecir hoy este Belén de la hermandad. Oremos. Te pedimos, Señor, que quisiste por amor a los hombres hacerte hombre, que sea nuestro compañero de camino. Te pedimos, Señor, que al contemplar el misterio de tu humanidad nos enamoramos de ti y de tu proyecto de reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Los amos reg عندemos. E. ¡Feliz Navidad! E. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, Esperanza, te decía que buenas tardes, que es la primera vez que tuve la imagen de la Santa Teresa de Jesús por las calles de San Lucas Bueno, ya tuvimos la ocasión de verla en el Corpus, pero como protagonista de la tarde, hoy la tenemos aquí en la calle Bueno, una santa que viene hoy, 29 de agosto, a poner casi el punto y final a esta clausura del quinto centenario aunque todavía queda la festividad del 15 de marzo, donde tendremos la clausura pero desde luego con la presencia de la imagen por las calles, significa el calor y el cariño que le han dado a esta santa de Ávila los vecinos de esta ciudad Yo creo que sí, que ha sido un año redondo, ha sido un año lleno de actos, de conferencias que ha venido un poco a celebrar la festividad de esta santa, el año jubilar de esta santa que aparte de ser santa es maestra de la iglesia Escuchamos el sonido que va por esta calle de las descalzas Bueno Bien, costalero, bien Bien, morales, bien, morales, bien Más reposadito con él, más reposadito con él Eso es La izquierda delante Bueno, bueno Bien Bien La derecha delante Bueno, bueno Menos pasos Entrando a la izquierda delante Sin pararlo Entrando a la izquierda delante Bien Sin pararlo Vamos, seguimos andando Bien, bien Obediente, bueno Fíjate a la izquierda delante Fíjate a la izquierda delante Seguimos andando Seguimos andando, señores La derecha delante un poquito Bueno, bueno, bueno Bien Bien trabajado Seguimos de frente con ella La derecha delante Bueno Bueno Bueno, pararlo Bueno, pararlo Bueno, pararlo La derecha delante de la izquierda delante La derecha delante La derecha delante Bueno, pararlo Bueno, pararlo Bueno, pararlo Gracias. 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 Ahí solo los pies. Buenas tardes. ¿Yo? Sí. where isloz a esquerda. Bueno, vamos al frente con ella oído es y de componerse más despacio la izquierda que delante más que delante más que delante más despacio, la izquierda atrás la izquierda atrás más la izquierda atrás bueno, pararse ahí no pasa nada tranquilo señores, por favor, va a escuchar las órdenes aquí y va a obedecer no hay que tirar las órdenes no hay que tirar las órdenes vamos a obedecer las órdenes señores, pues a obedecer, quieren una serie de pantolillas gracias 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 a los Por delante, por favor. Menos pasos. Pararse ahí. Venga, vamos a ir bajando poquito a poco. Vamos a pie. Aquí, tío. Vale, vale. Bueno, bueno. Venga, de frente. No, 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 no. Pararse. Señores, con usted lo derecho tiene que bajar un poquito más. Ahí. Ahí. Quieto. Quieto. ¡Catarse! Vamos de frente un poquito. Vamos de frente. Venga, queda medio metro. Medio metro nada más. Más? Un poquito más. Vamos, va. Vamos de frente. Vamos de frente. Vamos, vamos. Vamos. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ¡Qué buena! ¡Vamos, arriba con él! ¡Vamos a la estrella! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van a pelarse ahí! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? Bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La derecha a la derecha. La derecha a la derecha. Para la derecha a la derecha. La derecha a la derecha. La derecha a la derecha. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 Got theinf Stens! ¡Gracias! 6 00 m du H House Extra PA h-R2 Gracias! H-RM Y la edad máxima para participar es 17 años. 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 La edad máxima para participar es 17 años.